El año nuevo acababa de iniciarse, 1929. Y en nuestras manos la oportunidad de elegir cómo arrancar. ¡Cien! ¡Oce! ¡Oce! Dejando en manos de la justicia nuestros destinos. Cuestando un cadáver para seguir disfrutando de nuestra libertad. ¿Qué ha sido? No me va a pesar que te despidan a ti. Pero he vuelto para recuperar lo que es de mi familia. Ya te he dicho que voy a ayudarte y apoyarte en todo. Carlota, solo quiero entender qué me pasa. Entérate bien. Pablo es mío. Es una roba a novios. Lidia, fin soy libre. Ángeles Vidal, me gustaría hacerle unas preguntas. Tengo miedo. Marga, tú eres mucho más fuerte de lo que te crees. Si lo hacemos las cuatro juntas, todo va a salir bien. Por favor, no me dejes sola. No, todavía quieres a Carlos, ¿no? Quiero estar contigo, Francisco. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí después de todo lo que ha pasado? He venido a ayudarte a acabar con Lidia. Lo único que tenemos que hacer es callar. Hay secretos que es mejor que permanezcan ocultos para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!